Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a recordar conceptos importantes de tinte y vamos a hablar de los tintes según su duración en el cabello. Así que veamos. Según la duración del tinte en el cabello podemos hablar de tintes temporales, tono sobre tono, semi permanentes y permanentes. Tenemos el tinte temporal o fugaz que dura en el cabello solamente hasta la primera lavada. Así que podemos decir que es un tinte rápido. En estos tintes podemos encontrar espumas, plis, lociones de color y debemos tener en cuenta que se aplican sobre el cabello húmedo. Algunos de los usos son para hacer efectos fantasías cuando queremos quitar tonalidades amarillas sobre cabellos. También en personas que no se pueden teñir el cabello por alergias, cuando queremos colores rápidos y también cuando queremos proporcionar brillo a un cabello que está muy mate o queremos revivar un color. Por último es importante saber que este tipo de tintes se deposita en la cutícula del cabello por lo que saldrá a la primera lavada. Hablemos ahora de los tintes semi permanentes. Estos tintes duran entre 4 y 10 lavadas. Se usa mucho cuando queremos disimular canas y queremos que el color vaya cayendo sin que quede la división muy marcada entre las canas y el tinte. También se usa mucho para aportar reflejos en un tinte para reavivar un color o para oscurecerlo. Estos tintes son de textura líquida y los debemos aplicar con el cabello lavado. Por último podemos decir que estos tintes colorean la cutícula y alcanzan a llegar un poco hasta el córtex del cabello. Hablando por otro lado de la coloración tono sobre tono podemos decir que estos llegan hasta el córtex del cabello. Estos tintes los podemos situar entre los tintes permanentes y los tintes semi permanentes. Aquí ya podemos hablar de tintes de oxidación por lo cual tenemos que mezclarlo con un oxidante. Siendo este un oxidante de baja concentración. Y es por esta razón que con este tipo de tinte no vamos a obtener mucha aclaración en el cabello. Por último es importante saber que este tipo de tintes debemos aplicarlos en el cabello sin lavar. Y por último tenemos los tintes permanentes que sí son tintes de oxidación que quedan permanentes en el cabello aunque siempre vamos a tener con el tiempo una ligera aclaración sobre el mismo. Este es un tinte de textura más cremosa y es uno de los más usados ya que viene en gran cantidad de tonos y reflejos. Por último podemos decir que este tipo de tintes atraviesa la cutícula del cabello llegando y modificando el córtex y cambiando el color de la melanina sea aclarándola o oscureciéndola. Y bueno esto es todo por hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y conocer todos nuestros cursos gratis que dejaremos los links en la caja de descripción. Así también seguirnos con las noticias de moda y belleza. Hasta pronto. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.